Llegaron, entraron, se marranearon, se lo llevaron Mister Los Morales, el pollo, mientras apagó la velita del pase A él se le apagaba la oportunidad de ser De recorrer en el camión del vecindario Y así pasa todos los días, con familiares, amigos, vecinos desaparecidas García truco sin magia, la policía toca el son de la tortura Esta versión es incensura, policía basura Perjaron que no pasaría nada, se equivocaron Ganayones femeninos en el Chantio Línea del 2015 A ver, tomando testa Estamos escondiendo nuestra vida, junto a nuestra ciudad Y así somos la gente de Juárez Así somos la gente de Juárez, solidaria con la gente chida De Chantio Línea, luna negra preparando La comadre de Oaxaca De una manera presentada a Mare